Música Realmente tenemos un compromiso con Dios y su pueblo. No queremos llegar solo a las personas que conocen a Jesús, sino también a aquellos que no conocen y alcanzar almas para Cristo sobre eso. Sabemos que tenemos un largo ca... Sorry, I can't make fun. Honey, don't do that face to me. I don't know what it is. I'm hoping that... It's okay. Todos jugamos un papel muy importante en este mini stand. Todos jugamos un por... I'm going to relax it or just relax it? Yeah, I can't break it in. Alright. Realmente hay gozo y alegría en nuestros corazones. Sorry, man. One. One. No, sorry. This is making the blues. It's going to be chilling if you're making the blues. No, no. It's going to be a blues. It's going to be a blues. One. Una Gracias por ver el video.